En una actividad desarrollada en el restaurante de Yarey, la Alianza por la Democracia anunció su apoyo a la senaduría al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar. Al respecto se refirió el secretario general de la Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez, quien informó que ofrecen este apoyo a Fulcar por su gran perfil. Nos hemos trasladado aquí a la provincia de Peravia para manifestar nuestro apoyo decidido a la candidatura senador de Julito Fulcar. Y lo hemos hecho basado en su perfil y en lo que ha sido su gestión y su vida social a lo largo de todos estos años. Como todos saben, Julito ha sido un trabajador social incansable, el impulsor principal del cooperativismo en la República Dominicana, pero también buen legislador, dos veces diputado, vocero de los diputados del bloque del PRM en el Congreso Nacional, pero además tiene en su haber la colocación de muchas iniciativas legislativas que han sido de mucho desarrollo para la República Dominicana. Y nosotros basado en eso estamos apoyando a Julito Fulcar porque sabemos que él va a profundizar el cambio desde el Congreso Nacional y para la provincia de Peravia. Señala que Fulcar ha presentado a la sociedad un plan estratégico para el desarrollo de Peravia con ejes importantes como es la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. El eje que tiene que ver con impulsar a la provincia de Peravia para que se convierta en un destino ecoturístico. Peravia tiene, como tú sabes, siete áreas protegidas. El 21% de todo el territorio de la provincia de Peravia es área protegida. Se reúnen condiciones magníficas para impulsar el desarrollo ecoturístico y agrícola también. Y también tiene ejes en ese plan estratégico para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los jóvenes. Por eso estamos aquí apoyando a Julito Fulcar y sabemos que vamos a ganar. Las preferencias electorales ahora mismo indican que Julito será uno de los senadores electos del país con mayor votación, sobre el 60%. Y volveremos a ganar con Julito y estaremos aquí apoyándolo, no solamente en el triunfo, sino también en la gestión que él va a hacer desde el Senado de la República. Por su parte, Julito Fulcar desacó la importancia de este día para su persona en condición de candidato a senador por la provincia de Peravia, por el Partido Revolucionario Moderno y Partidos Aliados, debido a que organizaciones como estas le están ofreciendo su apoyo. De que un grupo de organizaciones como estas, conformada por hombres y mujeres de larga trayectoria en la lucha social, política y revolucionaria de la República Dominicana, hayan decidido analizar mi perfil y concluir asumiendo nuestra candidatura, nos llena de honra, nos llena de regocijo y nos compromete a seguirlo haciendo bien por la provincia de Peravia. En ese sentido, Fulcar se comprometió a continuar abrazando causas sociales y trabajar para impulsar el desarrollo de la provincia de Peravia. Los que como yo hemos tenido a bien abrazar la combinación de las causas sociales con la lucha política para hacer trascender lo social y llevarlo al escenario político, y desde allí servir a la gente lo hacemos bajo el convencimiento que tenemos de que todos aquellos que de alguna manera sentimos algún compromiso con el desarrollo social e incluyente de la República Dominicana para poder llevar esto a concreción, tenemos precisamente que hacerlo desde el escenario político.